¿Ahorita quién le vas a hablar? No, pues yo nomás sirve que ya para el otro ya es el último programa déjame ver lo que tengo que hacer ¿Hablar? ¿Ya de mi experiencia musical? Sí Ay, mis compañeros están hermosas y otras están tristes pero bueno, que todo tiene que ver con este programa Así es Sí, voy a hablar ya de mi experiencia musical Ay, qué calor está haciendo Tengo un calor Ay Mi chela quiere temer tus petentes Ay, cuál es el calor que tengo Ay, qué calor